La Escuela 767 y la Escuela 701 Politécnica. Son las dos que tienen implementado este proyecto de febrero y la Escuela 779 de Corcovado. Son las únicas tres que han logrado implementar esto. En realidad era el ofrecimiento para todas las escuelas con sus horas institucionales, pero bueno, otra vez volvemos a tener dificultad de cobertura porque como hubo realmente muchas complicaciones el año pasado con los salarios docentes y este año, y continúa, entonces mucha gente no quiere hacerse cargo de este espacio porque no tienen certeza de cuándo se va a cobrar, por más que digan de que obviamente sí se va a cobrar. Marceli, ¿cómo es el periodo de recuperación? ¿Los alumnos cuántas horas tienen que concurrir? ¿Cómo se están trabajando? Bueno, las escuelas tienen un paquete de horas institucionales según la matrícula y cada caso es un caso particular y lo que se ha hecho un relevamiento de aquellos espacios donde tienen más cantidad de chicos para recuperar, entonces a partir de ahí cada escuela, atendiendo a sus particularidades, han diseñado un plan para esos chicos. ¿Esto comenzó en la jornada de ayer? Sí, ayer, ayer. ¿Hasta cuándo se...? Hasta el 18, ¿verdad? Hasta el 18. Y ya después ya se tienen que presentar los docentes y bueno, para el 26 el inicio del ciclo lectivo, ¿no? Eso esperamos. ¿Qué novedades tenés, qué información tenés, comenzarán las actividades? Bueno, en principio el cronograma está y debería ser así. Después de toda la situación que implica por todo el conflicto, no puedo decirte nada porque sabemos cuál es la situación. Me parece que el año viene complicado porque, bueno, el conflicto no se ha resuelto. Es más, en algunos aspectos diría que se ha profundizado porque los sueldos siguen más atrasados que el año pasado. Así que no sabría decirte. Yo puedo hablar por mí, que digamos a título personal, que estoy en esta oficina trabajando con las mismas dificultades que trabajan todos, pero bueno, como tengo una responsabilidad, hay que acompañar a las escuelas, hay que acompañar a cada una de las situaciones, entonces yo asumo esa responsabilidad y decido venir a trabajar. Pero el conflicto sigue.